Bienvenido a aluni.net. Desde tu propia casa, a través de la web de Aluni, puedes reservar la habitación que más te guste y compartir el piso con estudiantes de tu edad. Y cuando llegues al apartamento, tendrás a tu disposición al personal de Aluni que te ayudará en cualquier necesidad durante tu estancia. Todos los apartamentos tienen unas condiciones comunes de calidad, mobiliario para estudiantes, internet, servicio de limpieza y de mantenimiento de las zonas comunes y unas normas básicas de comportamiento. ¿Cuánto cuesta alojarse en un piso de Aluni? Depende del piso y de la habitación. Hay habitaciones desde 180 euros al mes en zonas menos céntricas y hasta 470 euros mensuales en las zonas de mayor demanda. En cualquier caso, te costará menos de la mitad que cualquier residencia universitaria. Además, con Aluni solo pagas el alquiler de tu habitación y únicamente los días contratados. Por ejemplo, si reservas desde el 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre, en diciembre solo pagas esos 20 días y no el mes entero de diciembre. ¿Cuál es el periodo mínimo de estancia? Depende. Si reservas en temporada alta, de septiembre a diciembre, el mínimo es de tres meses. El resto del año el mínimo es de un mes. En Aluni siempre tienes un intermediario en caso de desacuerdo con el propietario y también si tienes algún problema con tus compañeros de piso. ¿Cómo se pagan las facturas de consumo de energía? Se pagan aparte. Su importe se divide proporcionalmente entre los estudiantes de cada piso. En cualquier caso, solo pagarás la energía consumida. Adicionalmente, casi todos los fines de semana, si lo deseas, puedes participar en las actividades con chicos y chicas alojados en Aluni. Torneos deportivos, excursiones a la naturaleza, visitas culturales, cenas, fiestas, películas... En resumen, en un piso de Aluni te costará menos. Estudiarás más. Conocerás otras culturas. Mejorará tu español. Y si eres español, aprenderás otros idiomas. Cuidarás más el orden y la limpieza. Te lo pasarás mejor. Desde 1998, más de 15.000 estudiantes de 90 naciones diferentes se han alojado con Aluni. Si deseas informarte mejor, te aconsejamos que leas el manual del estudiante disponible en la web de aluni.net.